Música 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 Nunca he acostado a personas en la vida Desde mi niña donde ha gustado roca O son mi vida y por mí que mueran de mi vida Que me separan a los que quieran criticar Me gusta el lado, el dinero y las mujeres Pues son tres cosas que no pueden faltar No busco pleito y si alguien me lo busca Sé defenderme del que quiera huevonear A lo bien yo vivo, sin al menos y sin riesgo No pruebo en la zona, a la zona en el que pido No soy chicanero, pero bien yo lo preciso No soy perpetuo, compadre, pero soy su amigo Es que esta me falla Si usted me la envague, la pena no está conmigo Música 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 Música